del reglamento abierto. Doy cuenta de la asistencia de la regidora que ha tenido una asistencia. El fundamento del artículo 124, último párrafo del reglamento, si es de aprobarse la dispensa de la lectura del procedimiento para el desahogo del camino abierto, sirvanse manifestar. Señor Presidente, el resto del día corresponde a la relación de asuntos a tratar, por lo que a continuación se señala. ...signado por la ciudadana María Susana Reyes Merina, lo anterior, debido a que se han sustentado averías en las llantas en suspensión de los vehículos que circulan en dichas calles. María Susana Reyes Merina, para exponer el tema en cuestión. Bueno, ya que ahí sale agua del subsuelo y bote lo falta. Hay una parte que... ...escriba a los supermercados del cabello que dicen así mucho en la palabra. Se abre... Como número uno, el regidor Eduardo Guadalmán de Zamora. Como número dos, el regidor Jorge Vayares Morales, Jorge Miguel Lada Guerrero. Correcto. Se van hundiendo. Sí, si me permite, tenemos un orden. Hay personas que previamente se insten por tener vinculación con el mismo tema que debemos demostrar el punto de la palabra. Con la siguiente petición. Presentación del escrito signado por los ciudadanos Carolina Rojas Dirso, Aarón González Vaz.